Música de nuevo Hola Soy yo, música de nuevo ¿Qué te cuentas? Disfrutando, tomando un bañito Ligando un poco de moreno Porque ya de mujeres pues Vamos a parar un poco, ¿no? Vamos a lavar el coche Porque a Jack le gustan los bichos ¿Qué? Que a Jack le gustan los bichos Y se los come todos Y si no, pregúntaselo a tu luna delantera Venga ¿A dónde vamos, Dani? A lavar el coche Pero a ver, si me estás preguntando ¿Por qué te robas a Alephián? Pues porque la puerta miente es más que tú Vamos Nos vamos a A un evento de Avar En el circuito de Ascari Sí Muy guay Espero que sea muy guay Porque el madrugón Pelita No, no, exagerado no Ayer a las 6 de la mañana Y hoy a las 7 de los 4 ¿Por qué estás lavando desde abajo? ¿Eh? ¿Por qué estás lavando desde abajo? Pues porque cuesta mucho levantarlo desde aquí Y porque Haces tríceps Con las curvas Se me va Bueno, el rally de rondas Se ha visto interrumpido Porque en fin Nada, ya está Te gusta tomar por culo Lo hemos matado aquí en un show Cuéntanos ¿Cómo va? Nada Con Tic Tani a los mandos del volante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Si me dejan, sí. Venga, vale. Si es muchísimo peligro. Si puedo también lo robo. No, pero es que me han dicho que en este circuito no hay bordillos. No, no. ¿Por qué lo de los bordillos? No, tampoco te voy a explicar lo de los bordillos. Tengo un vídeo, luego lo pones como un miniclip. Un miniclip. O sea, es como un flashback. Vale. Me parece... ¡pum! Venga, vale. Y luego ya... Vale, vale. Daniel, cuéntanos un poquito qué vamos a hacer. Vamos a correr en circuito con un coche. Es un Fiat 500. Pero es un Fiat 500 normal y corriente. Es un Fiat 500 normal y corriente. Perfecto. ¿Habéis visto qué más suena? Mira qué más suena. Mira qué más suena. Es un Fiat 500. Suena correcto. Sí, suena correcto, ¿no? Sí, sí, está bien. Diesel. Diesel en plan del de sin plomo de menos de un euro, ¿sabes? El de los camiones. Así, así. Suena mal. Pues nos fuimos. Se va, le estaba cerradito hacia abajo, Daniel. ¡Drifting, drifting! Guay, casi se me va, eh. Sí, sí, sí. Ahí, ahí ha sufrido. Madre, madre, madre. ¿Sabes qué? Me voy a poner el último. Sí. Sí. Vete, sí. Daniel sería un gran piloto profesional. Vamos otra vez a tomar tu culo con el coche. Porque a Daniel no le gusta ir de piano a piano. Le gusta ir de césped a césped, ¿sabes? Pero perdona, si lo he hecho genial. Lo he hecho estupendamente. Valoración del piloto, un 9 sobre 10. Un 9 sobre 10. Me ha faltado un poquito más de agarre porque ha habido una en el que ya el coche como que... Sí, hemos patinado un poco. Buenas tardes, Daniel. Hace ya cuatro días que no tenemos blog. Bueno, cuatro no, pero dos sí. Pero tenemos noticias, ¿no? Poniendo en contexto a nuestro querido público. La hermana de Dani se compró este unicornio tan guay, pero a los ojos indiscriminados de esta sociedad... Este unicornio era cabezón. Y no le querían. ¿Qué es lo que ha hecho Daniel? Se ha comprado un unicornio y un flamenco gigantes. Parece que estamos haciendo publicidad aquí a la marca, ¿sabes? Sí, no, en serio. La verdad es que tiene muy... ¿Qué quieres? No, la verdad... La verdad es que... Es que tiene muy buena calidad Flamingueo.com Pero que no nos pagan, tío. Está bien. Hashtag. Regalarnos estos. Quiero uno. Al igual, pero es que al ver en Instagram. Seguirte regalarnos muy bien. Pues ya estaría, ¿no? Ya estaría. Espera, graba esto. Es que... Te lo juro que me parece en plan flipante. Sí. Me han timado. Vale, ya está. No, pero no es que te haya timado. Es que yo le decía a Dani. Sí, que me han timado. Joder, Dani, eres un caprichoso, tal. ¿Tampoco se va a notar la diferencia? Se nota. Estamos. Aquí. Inflando. Un unicornio. Es que he regalado la reacción de Juanjo cuando ha entrado. Es que ha sido muy... Hostia. Y ya estaría. Pero se nos van todos. Míralos. Es que Dios nos crea y ellos se juntan. Bueno, ¿qué tal estáis todos? Es el flamenco y me lo veo. Te consigues montar... Ahí. Agárrate. Ahí. Buenos días. En este video vamos a... ¿Cómo va a hacerte? Una tabla de plan. ¿Cómo te ha salido? No, Dani. Podemos imitar. Es que ponen así. De categoría internacional. Riquísimo. Es que no puedo. Es que mira. Esa puede ser mi frase del cerebro. Me la voy a pillar. Hemos llegado a Madrid. Dani me ha dado un viajecito porque los camiones se ponen nerviosos. Entonces cada vez que un camión grita y se pone a chillar y pega volantazos y tal y cual. Pues nada. Aquí termina nuestro pequeño vlog. ¿No, Dani? Verdad. Enséñate en la cámara. Mira. Ahora. 30 minutos de actividad. Eso sin moverme del coche. Esto me viene como que salga... Se acaba el vlog. Todo muy guay. Hemos sobrevivido. Ya. Toda estar ahí. Toda estar ahí. laidide en la película. Toda estar ahí. Toda estar hoy paraину.